Durante una crisis humanitaria, el acceso a alimentos, agua, refugio y medicamentos son las necesidades básicas de las poblaciones afectadas. Sin embargo, responder a estas necesidades durante una crisis no es fácil. A pesar de los desafíos de la emergencia, el personal humanitario está siempre listo para ayudar a las personas necesitadas. Frente a la dificultad de semejantes escenarios, la coordinación es esencial. El clúster de logística es un grupo de organizaciones que trabajan mano a mano para mejorar la respuesta logística en emergencias. El Programa Mundial de Alimentos fue designado como la agencia líder de este clúster debido a su experiencia en logística humanitaria. La logística está en la base de toda operación. Es el punto de partida de cada actividad, desde la más simple hasta la más compleja. Para el personal humanitario, el reto logístico consiste en transportar los productos de primera necesidad de un punto A a un punto B. Tomemos un ejemplo. El objetivo de esta organización humanitaria es distribuir suministros médicos a estas familias. Estas provisiones necesitan ser transportadas urgentemente, pero los transportistas locales han huido de la zona y no hay ni vehículos ni combustible disponible. Además, las lluvias y los deslizamientos han hecho inaccesibles la mayor parte de las carreteras. Las fronteras están cerradas debido al conflicto y las embarcaciones no pueden acceder al puerto. La ayuda de esta organización tendrá que permanecer aquí por el momento. Pero, ¿dónde se puede almacenar? ¿Y cómo informar rápidamente a las otras organizaciones de estos obstáculos? En medio de una crisis, el clúster de logística presta ayuda a las organizaciones humanitarias facilitando el acceso por tierra, mar, aire y río a la ayuda que requieren distribuir o almacenar. Cuando no hay combustible disponible, facilitamos su distribución. Recopilamos y compartimos información logística crucial para ayudar a la comunidad humanitaria a tomar decisiones adecuadas. Por último, ponemos en marcha un mecanismo de coordinación entre centenas de personal humanitario. Porque es únicamente trabajando mano a mano que la comunidad humanitaria es capaz de responder de manera eficiente a las necesidades creadas por la crisis. Poniendo a disposición apoyo logístico mediante una rápida coordinación e información fiable, el clúster de logística asegura que la comunidad humanitaria tiene la capacidad de salvar vidas.